Dirigentes y vecinos de los comités de vivienda Llévame al futuro 2, ilusión joven y amanecer con esperanza, se dirigieron a la Municipalidad de Coyhaique con la finalidad de solicitar una solución a sus proyectos habitacionales, los que han tenido un lento avance de su tramitación por parte del Departamento de Obra Municipal, lo que les impide cumplir el sueño de la casa propia. Nos estamos movilizando pacíficamente ya que tenemos un proyecto de 165 familias, hasta el momento nos han rechazado dos veces con observaciones y nos siguen tramitando y mal pues. Queremos que este proyecto salga y no hay caso. ¿Dónde está el trabajo en la entrega? En las observaciones que nos pusieron en la dirección de obra la señora Maura Maldonado. ¿Qué les dijo ahora a ellos? Rotundamente no, no nos va a autorizar en las observaciones, lo cual a nosotros nos implica porque resulta que nosotros entraríamos a postular para la entrega de subsidios lo que es ahora en octubre y a nosotros no nos sirve. ¿Es efectivo que sacaran a un número importante de familias? Sí, efectivamente se ha acercado alrededor de 16 familias, siendo que este proyecto fue de 168 familias. ¿Cuál fue la causa? Las causas las tiene la señora Maura Maldonado, que ha sido tajantemente negativo con nosotros. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Nos vamos a movilizar, hoy día ha sido una movilización pacífica, pero yo creo que nos vamos a movilizar más fuerte para que seamos escuchados. Ellos están solicitando a los equipos técnicos de la Municipalidad de Coyhaique que agilicen la tramitación de la evaluación de su proyecto habitacional, el que ha estado durante mucho tiempo entrampado. Esto es fundamental para poder postular a los subsidios habitacionales y luego aspirar a suplementos presupuestarios que aprueba el Consejo Regional para que luego puedan licitar la construcción de sus viviendas. ¡Gracias! ¡Gracias!